¡PIRAMID! Vale, a ver... Creo que ya lo tengo instalado Aquí está TheFoxCraft Un momento Vale, venga, ya lo tengo Bueno, no, un momento A ver, joder, tío, puto juego, tarda en huevo Aquí, aquí, aquí Vale, TheFoxCraft, te lo paso ya, ¿vale? Te paso el instalador Que en el juego normal no me deja pasártelo Eh... Vale, vale, vale A ver, espera, espera ¡Hostia! Espera, espera, hay un problema Hay un problema ¡Compara el pantalla! ¡Comparte el pantalla, tete! Esto es difícil, tío, que te tengo que dar una mierda A ver... Está como el dedo Vale, ya te lo he pasado Vale, pásalo al escritorio y ábrelo Te mandará un mensaje seguramente Pero tú, y no, vale A ver, quita todas las pestañas A ver, quita todas las pestañas Vale, ábrelo Le mandará un mensaje Y tienes que dar un mensaje Bueno, según coordenador tenga Le mandará cierto mensaje Pero yo creo que así, más o menos Dale, ejecuta Espera, está cargando What the fuck ¿De foto si querás? ¿Qué? Espera, espera ¿Qué le pasa, tío? Tío Te... Te acabo de hackear el ordenador Te voy a borrar absolutamente todos tus programas ¿Qué? Yo tengo un amigo De que está en la universidad Me ha enseñado cómo hacerlo No, no, aunque reinicie Te voy a borrar todos los programas Es que solo con darle un clic Puedo entrar en tu sistema Aunque el ordenador está apagado Puedo entrar Apagar el ordenador, tío Lo ha apagado Hizo un mentira, tío Es un troyano Pero un troyano muy flojo, tío O sea, es un virus Que solo tiene que apagar el ordenador Ya se ha quitado, tío Está rato cagado, tío Lo estoy diciendo, tío Por WhatsApp Que le voy a borrar el Minecraft, tío Se está cabreando un huevo Bueno, chicos Ya habéis visto de qué va el vídeo de hoy Yo tengo un virus El cual he denominado el virus Blasco Y con el cual vamos a trolear Por así decirlo A algunos compañeros míos de Skype El primero ha sido de FoxyCraft Que ya tiene bastante debut en nuestro canal Y también troleo a varios que no conocéis Pero con los que grabaré próximamente Y otros que son amigos míos Que no tienen nada que ver con YouTube Bueno Comencemos con el vídeo Y espero que os guste Así que Venga Comencemos Paco, tío Dime Que acabo de encontrar Acabo de encontrar un juego Que es la puta polla Que quiero grabarlo contigo Para mi canal ¿Cuál? Un juego de RPG Que me acaban de recomendar Y es la puta polla ¿Cuál? O sea, tengo aquí el instalador Todavía no me lo instalá Pero No sé qué De RPG Adventure O algo así, tío Y creo que podemos jugar los dos En plan Bueno, yo te lo pasé aquí por Skype ¿Vale? Tienes que Te saltará un mensaje Le das a aceptar No sé qué hace cuánto Y ya, toma por culo Action Yo todavía no me lo he descargado Pero El Dijabo me ha dicho Que es la polla O sea, Dijabo y Víctor Seguro que el Chon ¿Qué? ¿Qué? Que me va Me va Mentido Yo qué sé Ya no grabamos No sé Y se mentir Ni polla Vale, no, no, no Sí, sí No sé Yo lo grabo con Chopper Que tiene más suscriptores Y me da más fama Y todo por culo No, no, no Bueno, dale Vale, ábrelo Eh, espera O yo qué sé Yo tengo aquí el tutorial A ver A ver Tengo un archivo ejecutable Aceptar, ¿no? Sí, sí Ahora se me abrirá una pestaña, ¿no? Sí Eh, ahora Juntar Va al escritorio Yo qué sé A ver si te sale Que con el Sky no veo Vale, ahí ya se lo está descargando Me salió dos Espera, espera Tres Cuatro Es un virus Ok No, no, no Que yo sé Al tío le sale Yo qué sé Espera Tú le Tú le Tú le minas Todo y ya está ¿Lo quito todo? Sí, quítanos todo Yo qué sé Yo me está saliendo un montón Hostia, tío Yo Yo, yo, yo ¿Esto qué es? Me cago en la puta Que me han pasado Yo Yo lo estoy quitando Yo, tú quítalo Tú quítalo Que a ver si eso te va a infectar Hostia, que es un troyano Es un troyano Que esos viejos son tus chungos Que yo Que a mí no me dio uno Tuve que ir a A llevarle una tienda Que me lo repararan Me cago en la puta Menos mal que yo Yo no lo he abierto Yo lo tengo aquí en el escritorio Hostia, puta Que eso te infecta el PC Te elimina todos los programas ¿Cómo? Elimina a los infectas En plan Hostia, puta Tú, tío Tú, tú Tú le haces rayos Que sé Son un troyano De esos Más Y yo No, 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 no Tío No lo hagas Que se termina todo Que se te elimina todo Que se te elimina todo Tío Que si lo reiniciar Es peor Tío, me cago en la puta Voy a matar El Dihau O sea, Víctor El tío El del YouTube Que cabrón Lo he quitado Corta Hostia, 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 puta Hostia, puta Si se quita el Skype, tío Ay, Dios mío Hola Hola A ver Pero Se supone que tú y yo Somos los legendarios De estos juegos De mierda O ¿Qué cojones? No sé Pero si vieras sus caras En el Pokémon Direct Se las tragaron enteras Como pollas Sí, joder, sí Menudo Gelipollas Tío, es verdad, tío Joder, tío Sabes que es lo mejor ¿El qué? Que el puto Junichi Me apoya Se cree que van a comprar el juego Y hay posibilidades De que ni siquiera Tengan mega evolución Porque el símbolo De la mega evolución No está en el logo Flipalo El de antes, tío Paco Cabello, tío Hijo de puta Te voy a denunciar O sea, querido, tío Lo del virus O sea, chicos Tranquilos No me pongáis ahora Como malas personas O sea, ese virus Os lo digo Si queréis Lo abro ahora O sea, tú apagas el ordenador Lo vuelvas a encender Y siempre Y no te pasa absolutamente nada El juego No está más lento el ordenador Ni nada O sea Os lo juro Además porque Este virus lo ha creado Disjabo Y me gastó la broma a mí Así que si no No estaría grabando Este puto vídeo Bueno, voy a intentar Hijo de puta Te voy a denunciar Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este pequeño bonus clip Os lo prometí En el anterior vídeo Y bueno Quiero decir Unas cosas importantes A ver Después de este vídeo Voy a subir mi nueva serie En el canal Que será Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno Le tengo mucho cariño a esa serie Por favor Apoyadla La voy a subir después de este vídeo No sé si hoy Si mañana No lo sé Pero el caso tranquilo Es que la tendremos en el canal También quiero informar A los que estéis viendo este vídeo Sobre Que en la descripción Está el canal de mi amigo Paco Cabello El canal de mi amigo José Airon Que no tiene nada que ver Con el vídeo Pero la verdad Querría que os pasar a ir por su canal Porque le veo bastante futuro Está empezando En su canal Lo ha empezado hace poco Y me recuerda bastante a mí Cuando empecé en Youtube Con mi anterior canal Y la verdad Me cae bastante bien Y seguramente Colabore con él Más adelante En el canal Y etcétera Bueno y también Que os paséis por el Instagram De mi amigo Carlos Que es con el que grabo Star Wars Battlefront Si Sé que Carlos Se acaba de Meter en mi canal hace poco O sea Pero Quiero que le conozcáis más a fondo Y por eso os dejo su Instagram Y es muy buen amigo mío Y seguiremos grabando Los vídeos de Battlefront Y bueno Espero que os haya gustado Este pequeño Bonus clip En plan Graciosillo Espero que os haya gustado Así que bueno Hasta la próxima Y adiós